Dada la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo en general por el contagio del COVID-19, la Defensoría de los Habitantes, actuando en garantía de la protección y efectivo disfrute del derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene la obligación de promover e implementar el llamado efectuado por las autoridades de gobierno respecto a la importancia de procurar el distanciamiento social y evitar el desplazamiento entre un lugar y otro. Por ello, se informa que a partir de este 19 de marzo y hasta el 3 de abril, el servicio que brinda la institución, tanto en su sede central como en todas las oficinas regionales, se continuará prestando exclusivamente de forma virtual o telefónica, para lo cual se disponen los siguientes canales. Las líneas para denuncias son 825-87474 y 4085-00. La aplicación Defensoría CR y la página web www.dhr.go.cr En el caso de las regionales, hay dos en la zona sur. La regional Brunca, en Pérez Celedón, se pueden comunicar al número telefónico 408785, regionalbrunca.dr.go.cr y en la regional sur, Ciudad Neili, al 408756 y al correo regionalsur.dr.go.cr www.dhr.go.cr